Bienvenidos todos a una nueva presentación de Drums B, hoy la mejor manera de beber café para despertar. Si tienes mucho que hacer y no quieres terminar con este tipo, continúa viendo. Esto fue inspirado en una historia de la vida real. A todos nos llega el momento en el cual tenemos mucho que hacer y no suficiente tiempo ni suficiente energía. Entonces, como humanos, tenemos dos reacciones. La primera, espanta. La segunda, siendo que ya estábamos cansados, es un incremento en el sueño de inicio súbito. Todo parece perdido, jamás vamos a terminar. Solo parece quedar una solución. Beber café. ¿Pero cómo se bebe el café? Como principiantes en esto, probablemente tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, el café se bebe frío, caliente, concentrado, con mucha agua, con los ojos cerrados, sentado, débil, rápido, lento. Personalmente, la primera vez que yo bebí café, con la intención de despertar, estando, iniciando una carrera relacionada con la ciencia, yo pensaba que debía haber una respuesta más específica, como una temperatura adecuada, una concentración adecuada, una forma adecuada. Pero no sabía cómo. Hasta los primeros meses de mi primer año de estudios, yo no tenía idea de cómo se bebe café para despertar. Yo, eventualmente, bebía café por placer. Así que comencé a preguntarle a compañeros, y nadie tenía idea. Una de las cosas que me llamó la atención de ellos es que sugirían mezclarlo con algo. Entonces, ¿con qué se mezcla? Por supuesto, también ellos tenían diferentes mezclas. Primero que todo, ¿se puede mezclar el café? ¿Se debe mezclar? La idea de esta mezcla es que aumente su efecto. Bueno, muchísimas pruebas después, e incluso diría yo años después, finalmente llegué a la respuesta. Y ahora en Grants, ve, si las resumimos, si las contamos para que despierten lo antes posible. Mezclar el café. Mezclar el café con bebidas cafeinadas no tiene una sinergia mágica, sino que lo que uno hace es aumentar la concentración de cafeína. Por ejemplo, si el promedio de una taza de café tiene 70 miligramos, y el promedio de una taza de té tiene 30 miligramos, si mezclamos café con té, lo que estamos consumiendo son 100 miligramos de cafeína. La famosa mezcla de café con Coca-Cola, si el promedio de un vaso de Coca-Cola tiene 30 miligramos de cafeína, al beber café con Coca-Cola, lo que estamos consumiendo son 100 miligramos de cafeína. Por lo tanto, desde el punto de vista racional, de todas maneras, puede que tenga más efecto porque tiene más cafeína. Lo mismo para café con café, más cafeína. Café con azúcar, bueno, no aumenta la cafeína y quizá el azúcar ayuda a despertar o no, eso es discutible. Café con una Red Bull, lo mismo, es una bebida cafeinada. La mezcla lo que hace es apostar más cafeína al cuerpo. Café, Coca-Cola y Red Bull, más cafeína. Entonces, ¿cuándo beber café? Primero que todo, falta la respuesta a una de las preguntas. ¿Cómo beber el café? La respuesta es rápido. Queremos que esas 70, 100 o más miligramos de cafeína estén no en la taza, sino que dentro de nuestro organismo, para que empiece a absorberse y pasar a la sangre y eventualmente al cerebro y despertarnos. Esto va a tomar unos 20 o 30 minutos para que inicie su acción. Así que mientras más rápido nos bebamos el café, más rápido estará la cafeína dentro nuestro. Ahora, las dos formas que yo recomendaría serían beber café antes de tener sueño o demasiado sueño, porque muchas veces, hagamos lo que hagamos después de esto, nos vamos a quedar dormidos. Y quizá, si es que creemos que nos vamos a levantar y somos responsables antes de una siesta. El principal efecto de la cafeína es remover la adenosina, que es un tipo de neurotransmisor en el cerebro que produce sueño. Al dormir una siesta, esto también ayuda a limpiar el cerebro de adenosina. Entonces, si dormimos y tomamos café un poquito antes, se potenciará el efecto limpiador de adenosina y despertaremos más frescos y descansados. Espero que aún estén despiertos y les haya gustado la presentación. Por favor, comenten, compartan, cuéntenos sus historias sobre cómo se bebe el café. Suscríbanse y denos un like. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!